Abogados de Cozumel piden la remoción del visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Alberto Irizont Marrufo. El abogado Fabio Brito Sosa opina al respecto. Y claro que rechazamos esa conducta que este funcionario público ha estado últimamente realizando y desatendiendo las labores que en realidad le fueron encominadas. Así que por lo tanto repudiamos esa actitud, si no es de un funcionario y más que está a cargo de defender las garantías individuales, los derechos humanos derivan de las garantías individuales de la Carta Magna y eso no tiene la calidad moral de estar en la defensa de ese tipo de derechos que le corresponden a los ciudadanos. Dice que cuando un funcionario no cumple con su deber y responsabilidad debe ser removido. Cuando ya cumplen su ciclo los funcionarios públicos y no dan resultados, lo más conveniente es que otra persona mejor preparado vengan a ocupar esos puestos y que le den esa debida responsabilidad para que esto pueda funcionar. Asimismo, el licenciado Luis Ángel Espadas dijo que el visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos simplemente no ha cumplido con su responsabilidad. Mira, en lo que respecta a su trabajo, sí efectivamente el puesto le ha quedado bastante grande porque yo en una ocasión tuve una audiencia donde requería que él se presentara para declarar o señalar que mis clientes habían sido privados de su libertad de manera ilegal y que presentaban lesiones, presentaban golpes y todo. Y pues cuando yo hablo por teléfono con él, lo único que me menciona es que pues no puede, no le gusta meterse en ese tipo de problemas. Entonces ahí yo empezo a ver que el trabajo que él debería desempeñar pues no era de acuerdo a lo que se debería de hacer. En ese sentido, explicó que es necesario la remoción de Jorge Alberto Irizón. Independientemente de su vida social, que le guste la copa o algo, pues ahí sí no me puedo meter, pero en lo que respecta a su trabajo, sí, porque yo hablé por teléfono en una ocasión con él y le dije, mira, tenemos audiencia tal, sabes que el lic me dice, no me gusta meterme en ese tipo de problemas. Bueno, si a él no le gusta meterse en esos problemas, bueno, pues que renuncie. Por su parte, el abogado Elmer González lamentó la actitud del visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, es que sin duda es una institución muy importante no solo para la sociedad, no solo para Cozumel, sino en todos lados. Entonces de ahí a que también es muy importante que esté adecuadamente representada, independientemente que sea una persona capaz, pues conocedora y sobre todo que tenga ese sentido. Además de la cuestión de legalidad, también la cuestión de humanismo, porque se trata de respeto de derechos humanos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.